El camarógrafo que al final terminó tendido en el suelo que cubría exactamente la boda de Chiquis Rivera le ha dado la vuelta al mundo Por eso, él se encuentra aquí con nosotros porque dice necesario que la verdad salga a la luz Gracias Gabriel por estar con nosotros Muchas personas piensan que tú le escupiste en la cara al camarógrafo No lo hice Y como tú lo dices, muchas personas piensan eso Vamos a presentar cargos criminales por difamación y por difamar a los miembros de mi equipo Y por calumniar nuestro nombre Escupir una persona es algo grave y nunca le haría algo así a una persona Si subes el volumen del video me puedes escuchar diciéndole que se quede en el suelo ¿Tú crees que el video prueba esta situación? Ah, sí, definitivamente Primero lo puedes ver en el video cuando golpea a mi compañero Segundo, puedes ver como le lanza al suelo solo Y tercero, si subes el volumen me puedes escuchar gritándole ¿Quién les dio la orden a ustedes para que actuaran de forma agresiva? Nadie nos ordenó que actuáramos de una forma agresiva Pero si me preguntas quién nos dijo dónde teníamos que pararnos y lo que podíamos o no hacer Fueron los coordinadores de la boda Ellos querían que mantuviéramos los paparazzis lejos de la propiedad privada Para que ellos pudieran disfrutar Y eso fue lo que hicimos ¿Has hablado con el camarógrafo involucrado en este incidente? No hemos contactado al camarógrafo Pero estamos dispuestos a conversar Si él quiere venir y pedir disculpas en vivo Nosotros estamos dispuestos a hacer esa entrevista Que él nos diga lo que cree que sucedió allí Pero si alguien te escupe en el rostro ¿Cuál es tu primera reacción? Limpiarte Me pregunto porque él no se limpió el rostro Gabriel, ¿tú has hablado hasta este momento sobre esta situación con Chiquis o Lorenzo Méndez? No, no contacto No he tenido contacto con la familia Cuando nos contrataron para el trabajo Te soy honesto, no sabía de quién se trataba Gracias Gabriel por estar con nosotros Bueno, Jessica, estas han sido las primeras declaraciones de Gabriel Ábrego Hablando sobre esta situación Y como mencionábamos, ha hablado en exclusiva para El Rojo Vivo Regreso contigo Bueno, y nosotros por nuestra parte nos comunicamos con el camarógrafo en cuestión Quien prefirió no hablar por el momento Indicando que necesita tiempo para sanar su herida emocional Y dice que espera que esto no pase a mayores Así que ahí tiene por lo menos un poquito de las dos versiones Y escuchar lo que dice el guardia